Pero me acordé de este, del maestro Pellicer que era director de, esto lo van a entender los tabasqueños, como no lo van a entender la mayoría de los mexicanos, lo voy a decir, aquí donde no nos escuchan, no nos ven, era director del Museo de la Venta y del Museo de Tabasco y la Oficialía Mayor del gobierno le tenía que entregar todo lo que se necesitaba para mantener el museo y no le mandaban papel sanitario, entonces el maestro le mandó decir al oficial mayor o me manda el papel sanitario o voy a conseguir unos costales de bacal.